Bienvenido, te saluda Kamikaze, te presento el video de hoy y te invito a que comentes tu opinión. ¿Estás listo? ¿Quién ganará? ¡Vamos a verlo! Muchos amigos, amigos El primo Ya las chimas Buenas noches El primo Gros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El campeón! ¡Boldozher! ¡Rae! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Face the Fury! ¡Face the Fury! ¡Suscríbete! ¡Face the Fury out! ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡Vamos, amigos! ¡El primo! ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡El primo! ¡El primo! ¡El primo! ¡Sin dolor, no hay gloria! 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 ¡Gracias! 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 sorpresa tenemos un empate esto queda así quien crees que merece la victoria ambos dieron lo mejor pero leemos en los comentarios sobre quién tiene más potencial dale te espero dejen su like y compartan si les gustó porque eso vale un montón gracias por el apoyo en cada vídeo nos vemos en el próximo soy kamikaze fue un gustazo chau